El ex ministro Juan Silva estaría evaluando y negociando su entrega ante la Fiscalía. Luis Alfredo Yalán, abogado del ex titular de transportes y aún prófugo de la justicia, anunció que su patrocinado siempre ha estado predispuesto a ser colaborador de las autoridades. En diálogo con un medio de comunicación, la defensa de Silva aseguró que buscará una reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para llegar a un acuerdo. Respecto a su condición en las investigaciones, además aseguró que su defendido jamás abandonó el país y que tendría información relevante en el caso Puente Tarata 2.